Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. El Cazador acogerá este miércoles, 16 de febrero, una batalla realmente histórica en su plató. Por primera vez en su historia, el concurso de Mediacrest acogerá a un equipo formado exclusivamente por ex-concursantes de BUM. Antena 3. Desde su estreno en TVE, El Cazador ha contado con algún que otro rostro conocido, pero nunca antes sus cuatro concursantes habían pasado por el concurso de Juan Rabonet. Mame González, Los Calzonazos, Lorenzo Marquina, Divax de las Rarax, y Alfredo Arias, Los Furió, estarán acompañados por Miguel Ángel Gómez, conocido integrante de Los Dispersos. Como muchos espectadores recordarán Los Dispersos cayeron eliminados de BUM, tras 324 entregas, después de permanecer en el concurso durante año y medio. No lograron desactivar la bomba final, pero se marcharon a casa con un jugosísimo premio, 1. 546.400 euros. Los ex-concursantes de BUM, no se verán las caras con Erundino, sino con Ruz sus caras son conocidas, forman un equipo a prueba de bombas, no quieren cortar ningún cable, pero si las alas del cazador. Y si todo sale bien, BUM. Adiós rival y hola bote, avanza John Aramendi en la presentación de este especial. En esta ocasión, todos ellos unirán sus fuerzas en un nuevo equipo, bautizado como los TEDAX, para intentar hacerse con el premio de El Cazador. La batalla hubiese sido épica si como rival se hubiesen tenido que ver las caras con Erundino, histórico miembro de Los Lobos, BUM, sin embargo, no se dará el caso. La cazadora que este miércoles les hará frente no será otra que Ruz de Andrés, conocida también como La Gobernanta. La productora de El Cazador continúa buscando interesantes giros que hagan todavía más llamativo el concurso. El pasado mes de diciembre, por ejemplo, los espectadores tuvieron ocasión de presenciar otra gran batalla entre los magníficos de Saber y Ganar y Ruz de Andrés. Aquel día, el concurso de la UNO firmó un estupendo 9,1%, 890.000, frente al 8,5% de la semana anterior. Subió la expectación, aunque los concursantes se fueron con las manos vacías. ¿Qué sucederá esta tarde? ¿Logrará alguno de los ex concursantes de BUM, derrotar a la cazadora? Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.